cuando nosotros tenemos un histograma siempre se están perdiendo las frecuencias en su lugar se utiliza el punto medio del intervalo o también se le llama marca de clase y se obtiene de la siguiente forma vas a sumar el límite superior más el límite inferior la suma de los dos límites lo vas a dividir entre 2 por ejemplo imagínate que tienes 74 y 65 vas a sumar 74 más 65 es igual a 139 entre 2 es igual a 69.5 este sería tu marca de clase o el punto intermedio inciso c señalen con un punto en el eje horizontal del histograma los valores del punto medio de cada intervalo tracen a partir del primer punto medio un segmento perpendicular al eje horizontal el cual se va a intersectar con el techo de la barra que corresponde con la frecuencia del intervalo como queda dividida cada barra mira imagínate que aquí tenemos nuestro histograma lo que vamos a hacer es que vamos a poner el punto medio de cada intervalo por ejemplo de 65 a 70 el punto medio serían 67.5 porque vamos a sumar el límite superior y el inferior aquí por ejemplo tenemos 70 más 65 es igual a 135 entre 2 es igual a 67.5 ese punto lo vas a marcar aquí abajo y de aquí vas a trazar una línea perpendicular al eje horizontal o sea que vas a bajar del techo de la barra hacia abajo lo mismo vas a hacer con cada una de las barras aquí del lado izquierdo te estoy poniendo el punto medio de cada barra por ejemplo de 71 a 76 el punto medio son 73.5 de 77 a 82 el punto medio es 79.5 de 83 a 88 el punto medio se encuentra en el 85.5 nos vamos a la última barra y aquí como quiera la vamos a comprobar 119 más 124 es igual a 243 sobre 2 es igual a 121.50 como te digo toda esa información te la estoy poniendo del lado izquierdo y el histograma lo podemos observar del lado derecho solamente recuerden que van a trazar una línea del techo hacia abajo para cada una de las barras de su histograma como queda dividida cada barra cada barra va a estar dividida a la mitad aquí se lo voy a explicar de otra forma para que lo entiendan mejor mira vamos a checar la primera barra que es del 65 al 70 tenemos 65 66 67 67.5 que es el punto medio 68 69 y 70 aquí como puedes observar el 67.5 se encuentra a la mitad porque tiene tres elementos a la izquierda y tiene tres elementos a la derecha con la siguiente barra sucede exactamente lo mismo del 71 al 76 en medio tenemos el 73.5 tenemos tres elementos a la izquierda y tenemos tres elementos a la derecha por eso las barras se están partiendo a la mitad inciso de haga lo mismo en cada barra para ubicar los puntos medios sobre los techos de las barras eso ya lo hicimos por eso nuestras barras se partieron a la mitad en el siguiente recuadro tenemos la gráfica poligonal de frecuencias chequense qué es lo que vamos a hacer aquí las barras ya no las vamos a partir a la mitad simplemente vamos a marcar el punto medio en el techo en la barra roja el punto medio aquí lo tenemos bajamos al punto medio verde seguimos bajando al punto medio azul luego subimos al punto medio de la siguiente barra bajamos al punto medio del azul y volvemos a subir al punto medio del naranja posteriormente simplemente vamos a bajar nuestra línea aquí como pudieron observar sale del cero hacia el techo de la primera barra ahora nos vamos a la última barra y la puedes terminar en esta parte o simplemente que toque la línea horizontal de tu histograma en el punto número 4 van a trazar los polígonos de frecuencias de las gráficas que elaboraron anteriormente aquí yo atrás de mi gráfica poligonal de frecuencias en mi histograma aquí lo tengo mira voy a partir del cero hacia arriba exactamente en el punto medio y voy a ir al punto medio del techo de cada barra hasta terminarla en el eje horizontal lo mismo voy a hacer con las anteriores inicio en el cero subo a la mitad del azul voy bajando al verde al rojo subo al amarillo bajo otra vez al rojo subo a este azulito y simplemente bajo así lo van a hacer en todas las histogramas que ustedes tengan en su cuaderno para que vayan practicando la barra poligonal de frecuencias considera el polígono frecuencias para completar la tabla de distribución de frecuencias aquí tenemos nuestro polígono de frecuencias iniciamos con el cero y subimos al 4 en el punto medio de 18.96 nos dicen que el intervalo es 18.95 a 18.97 la mitad sería 18.96 la frecuencia absoluta llegaría al número 4 aquí lo que nos quieren decir que por cuatro días el tipo de cambio se mantuvo a 18.96 como punto medio el siguiente intervalo es 18.98 a 19.00 el punto medio va a ser 18.99 la frecuencia absoluta es de 6 aquí está el 6 bajamos y tenemos 18.99 el punto medio de intervalos es 19.02 el intervalo va a ser el siguiente uno antes y uno después si por ejemplo aquí olvídense del 19 imagínate que el 19 no existe tenemos punto 02 que tenemos antes de punto 02 tenemos punto 01 y después de punto 02 tenemos punto 03 si se fijan lo mismo ocurre hacia arriba tenemos punto 98 sigue punto 99 y después punto 00 en el número 4 tenemos la frecuencia absoluta de 5 aquí tenemos la frecuencia absoluta de 5 si bajamos llegamos a 19.05 este va a ser nuestro punto intermedio ahora vamos a buscar uno antes y nos damos cuenta que es 19.04 y uno después sería 19.06 para el último nos dan el punto intermedio que es 19.08 la frecuencia absoluta es de 2 los intervalos van a ser 19.07 y 19.09 como les digo el punto intermedio no batallen olvídense de los enteros que tenemos al inicio solamente tomen en cuenta los decimales si tienes punto 96 tomas uno antes que va a ser punto 95 y uno después va a ser punto 97 inciso a qué información presenta cada polígono de frecuencias aquí tenemos nuestro polígono de frecuencias y representa el número de años de estudio para un rango de edades de mujeres y hombres inciso b describe qué ocurre con el grado de estudios de las mujeres respecto al intervalo de edad y qué ocurre en el caso de los hombres aquí nos estamos dando cuenta que conforme pase el tiempo las personas están estudiando más esto era antes aquí no se me vayan a confundir en el histograma nos vamos a ir de la derecha a la izquierda por ejemplo las personas que tienen 60 años y más en el caso de las mujeres estudiaban hasta cuarto año acuérdense que es en promedio había mujeres que estudiaban más y otras estudiaban menos pero en promedio las mujeres solamente estudiaban hasta el cuarto grado los hombres no terminaban la primaria a duras penas llegaban hasta el quinto año estudiaban un poquito más que las mujeres pero recuerden que estos son los promedios no se vayan a ir con la finta no vayan a decir no pero mi abuelito si era licenciado era arquitecto si si había personas que estudiaban más años pero esto solamente está representando los promedios inciso c describe también qué ocurre entre hombres y mujeres cuando el grado de estudios de cada grupo es igual o muy cercano cuando es mayor y cuando se invierte aquí nos estamos dando cuenta que los hombres estudiaban más que las mujeres pero llega un punto en que hombres y mujeres ya están estudiando casi igual casi los mismos años pero si te das cuenta en el rango de 15 a 29 las mujeres ya empiezan a superar los grados de estudio de los hombres en qué intervalos de edad las mujeres presentan mayor grado de estudios que los hombres aquí como ya lo mencionamos en el rango de 15 a 29 años ya las mujeres estudian más que los hombres en qué intervalos de edad es mayor la diferencia entre el grado de estudios de los hombres respecto al de las mujeres eso lo podemos apreciar en esta parte que les pongo en color verde que va de los 45 59 años a los 60 años esto quiere decir que aquí apenas las personas empezaban a ir a la escuela y como podemos apreciar los hombres superaban por un poco el estudio en relación con las mujeres relación a cada gráfica con la o las afirmaciones que consideres que describen la información que se muestra aquí tenemos la primera que dice la edad de los estudiantes está entre 11 y 15 años eso lo podemos apreciar en la gráfica c tenemos la edad de los estudiantes de hombres y mujeres que está en un rango de 11 años a los 15 años hay 18 estudiantes de segundo grado aprobados en matemáticas a ver aquí no te dicen el grado pero si te dice que son 18 estudiantes y que están pasando la materia de matemáticas aquí también lo podemos apreciar en la gráfica b tenemos la materia de matemáticas en color rojo tenemos a 18 estudiantes que están aprobados aproximadamente 50% de los estudiantes están inscritos en primer grado eso lo podemos observar en la gráfica b en la telesecundaria 31% de los estudiantes son de segundo grado esto lo podemos observar en la gráfica b en la materia de ciencias hubo alumnos aprobados de los tres grados también lo podemos apreciar en la gráfica b